En este vídeo os voy a mostrar cómo añadir vuestras propias configuraciones de corte en el programa de Silhouette Studio. Si estando en el programa nos vamos a las opciones de ajustes de corte, vemos que aquí nos sale una caja con todo el listado de los materiales y las configuraciones que vienen predefinidos en el programa. Si yo pincho por ejemplo en el de vinilo, se nos despliega con su configuración de cuchilla, velocidad y aerosol. Y tenemos aquí un montón de materiales, que muchos de ellos, como os podéis fijar, son de la marca Silhouette. Bueno, pues no siempre vamos a cortar materiales que vengan aquí predefinidos, así que el programa nos permite añadir nuestras propias configuraciones. Esto se hace de forma muy sencillita, solo tenemos que darle al botón que pone Más. Se nos activa aquí una caja de texto para que le demos nombre. Lo suyo sería ponerle el nombre del material, pero para que se vea bien le voy a llamar Prueba. Vamos a Enter para que guarde el nombre. Y le voy a poner la configuración que yo quiera. Para que sea fácil de identificar voy a poner 666. Y esta sería la configuración que yo quiero para este material que he llamado Prueba. Si me voy por la lista, selecciono otro y me vuelvo a buscar el que acabo de crear, que nos los va a meter abajo del todo. Y pincho sobre Prueba, vemos que nos va a la selección que hemos guardado, que es la de 666. Bueno, pues como veis, dentro de esta caja hay varios subapartados. Y al final del todo nos va a añadir los que vayamos creando. Bueno, como veis yo tengo unos cuantos que he ido añadiendo de ciertos materiales que suelo cortar. Y esta prueba que es la que acabamos de hacer. Si quiero añadir otro material, pues le vuelvo a dar a más. Vamos a llamarle Prueba 2. Le ponemos la configuración que queramos. Y ya lo tenemos listo. Esta es la primera que hemos creado, la de 666. Y esta es la que acabo de crear ahora. Si queremos editar el título, solo tenemos que hacer clic donde el nombre nos lo deja activar y podemos cambiarlo. Y bueno, pues si no queremos tenerlo, queremos borrarlo, simplemente con darle al botón de menos lo eliminamos. Bueno, pues básicamente esto es todo lo referente a cómo añadir una configuración de corte. Pero me gustaría comentaros una cosa que creo que tenéis que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, me voy a la configuración de vinilo de siluette. Y por el tipo de diseño que estoy cortando, cambio esta configuración y decido bajar la velocidad, bajar el grosor, porque tiene mucho detalle. Y corto así, mientras tenga el programa abierto, esta configuración, voy a ponerlo al uno para que sea más fácil de ver, esta configuración que he cambiado, ahora me voy a ir a otro material, purpurina, vuelvo al de vinilo. Y vemos que me mantiene el cambio que he hecho. En el momento en el que cierre el programa y lo vuelvo a abrir, esta configuración volverá a la predefinida que había para vinilo. Os lo voy a enseñar, cerramos el programa. Lo volvemos a abrir. Me vengo a las configuraciones, a la de vinilo. Y vemos que me lo he vuelto a dejar como estaba predefinido, que es 2, 8, 9. Sin embargo, esto no pasa con los que hemos añadido nosotros. Si me vengo al de prueba, que lo habíamos creado como 6, 6, 6, voy a cambiarlo ahora y lo voy a poner. 10, 6, 10 por ejemplo, o 10, voy a ponerlo todo al máximo. Lo dejo así, puedo incluso cambiar a otro, vuelvo aquí y veo que se mantiene el 10, 10, 33 que he metido. Pero en el momento en el que cierro el programa y lo vuelvo a abrir, vais a ver lo que ocurre. He vuelto a abrir el programa, me vengo a las configuraciones de corte, me sale aquí la de prueba, hago clic sobre ella y vemos que está en 10, 10, 33. Es decir, que si cambiamos la configuración de las que hemos incluido nosotros en el programa, nos las va a dejar tal cual las vayamos modificando. Sin embargo, las que vienen predefinidas, da igual que las modifiquemos, porque en el momento en el que cerremos el programa y lo volvamos a abrir, vuelven a la configuración por defecto que tenía. Así que este es uno de los motivos, el que cambie cada vez que lo tocamos, porque yo, pues si el diseño es muy complejo, pues solo está tocando la velocidad, el grosor. Entonces, que esté cambiando continuamente estos valores, pues a lo mejor no nos puede interesar y quizás es conveniente el tenerlos también apuntados en algún tipo de libreta, donde además podamos hacer algún tipo de observaciones como apuntar si pusimos doble corte, si el tipo de diseño era sencillo o era complejo y tener más datos. Pero bueno, que sepáis que en el programa se pueden añadir las configuraciones que queramos y que puede facilitar con determinados materiales que cortamos de forma habitual. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta luego.